El gobernador Fausto Vallejo Figueroa asistió a la conmemoración del quinto aniversario loctuoso de Doña Amalia Solorzano de Cárdenas, donde se depositó una ofrenda floral y se montó guardia de honor ante el monumento de la Michoacana, localizado al sur de la capital del estado. En el acto, el consejero ciudadano Rubén López Patiño leyó una leyenda biográfica de Doña Amalia, a quien se le recuerda porque supo estar a la altura de un gran hombre a quien se le reconoce también por sus grandes aportaciones y proyectos que dieron rumbo a la nación. El fervor guadalupano se desbordó este 12 de diciembre con rezos, cantos, bailes y peregrinaciones. Miles de morelianos festejaron un año más de las apariciones de la Virgen María ante Juan Diego. Desde temprana hora, católicos de todas las edades se trasladaron hasta el Santuario de Guadalupe para manifestar su devoción a la Emperatriz de América, pagan mandas, agradecer favores y hacerle peticiones. Como parte del operativo Diciembre Seguro, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio de Morelia, se reforzó el patrullaje en las inmediaciones del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, mejor conocido como Templo de San Diego, para brindar mayor seguridad a los feligreses y agilizar las vialidades. En sesión ordinaria, el Consejo Universitario aprobó este jueves el dictamen de ingresos y egresos presentado por la Comisión de Control y Presupuesto, se aprobó la Proyección Presupuestal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para este 2014, con ingresos por el orden de 3.228.716.000 pesos y egresos que ascenderían a 3.634.345.000 pesos. Un centenar de normalistas bloquearon los accesos a centros comerciales en protesta contra supuestos incumplimientos a sus pliegos petitorios y en apoyo a la normal de educadoras de Morelia. Los jóvenes se manifestaron frente al acceso de las plazas a las Américas para impedir el paso a personas al complejo comercial. Asimismo, bloquearon tramos de la avenida Enrique Ramírez Miguel, lo que ocasionó caos vehicular. Con el fin de brindar mejor atención a los usuarios del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, a implementarse el próximo 3 de febrero en la primera región, se llevó a cabo la entrega de recepción de 44 equipos de cómputo otorgado por la parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, implementador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ello para aumentar la funcionalidad, transparencia, modernidad y seguridad dentro de la institución. Este jueves se esperan temperaturas frías en gran parte del territorio estatal, marcado el termómetro 2 grados en zonas montañosas, mientras que en la región Lerma-Bajío las mínimas alcanzarán los 5 grados y en la capital del estado será de 6. En Morelia y municipios circundantes, el cielo estará despejado la mayor parte del día, las temperaturas permanecerán frías por la mañana y noche, así como tiempo algo caluroso por la tarde, cuando la temperatura llegará a los 26 grados, soplará viento moderado.